En estos encuentros con Debris y partiendo de la base del diagnóstico para Venezuela, hemos elegido algunos puntos que ya los hemos desarrollado. Quisiera que nos hablara un poco acerca de las emociones. ¿Qué sucede con las emociones del venezolano que demuestran que Venezuela está enferma? Eso lleva algunos años porque tenemos un esquema emocional muy concreto. El esquema emocional para poder hacer educación emocional es reconocer la emoción que tenemos, reconocer la emoción que tiene el otro, volverlas positivas, todas las emociones se pueden volver positivas y hacer, por ejemplo, que no se contamine al otro, en especial la gente que amamos, con las emociones que tenemos. Y esto nos ha arrojado siempre que el venezolano tuvo una época hasta finales de los años 90 en que éramos muy alegres. Pero esa alegría era una alegría sin felicidad. Y aquí me atrevo a dar un diagnóstico bien interesante porque si yo le pregunto a la gente qué es felicidad y la gente no me contesta qué es felicidad, esa misma gente no me puede decir qué es feliz. Claro. Eso es un problema ya, ¿sí? Entonces, la mayoría de la gente no responde qué es felicidad, sino que la operacionaliza. O sea, felicidad es tener a mis hijos bien, pero el concepto de felicidad no le permite al cerebro trabajar para lo que sea la felicidad. Y aquí viene un concepto muy interesante. Lo tenía en la Real Academia Española y era, lo quitaron, y era el concepto de que la felicidad es la tenencia del bien mayor. Y esa felicidad, entonces, el bien mayor se lo hace cada quien. Eso no se lo puede dar el Estado. Claro. Eso es problema de cada una de las personas que tenemos que formar bien. Eso, entonces, nos mostraba un país superficial, un país alegre, que no sentía como país, no como persona, como país, no sentía ni ira, ni miedo, ni tristeza. Un país superficial, puro alegría, puro alegría, pero era un país inmaduro emocionalmente. ¿Qué ha pasado con todo este proceso? Que ahora tenemos las cuatro emociones. Ahora hay venezolanos que tienen alegría, tienen miedo, tienen tristeza y tienen alegría. Las cuatro emociones. ¿Qué pasa con esto? Que no sabemos, no hemos recibido educación emocional y tanta, tanta cosa. Porque cuando nosotros mezclamos, vamos a suponer que la alegría decrece y que queda la ira, el miedo y la tristeza. Eso, en conjunto, genera lo que se llama, y llamo yo, el dolor psicológico. Ese es el dolor. Y como hemos sometido, estando sometidos a muchas situaciones de dolor psicológico, encontramos una anestesia. Y la anestesia es no sentir. Algo parecido a lo que es ahora en las ciencias de la psiquiatría, la psicología, la lexitimia. Esa incapacidad para sentir las emociones. Es como si tomáramos una anestesia emocional y para poder soportar tanto dolor, nos llenamos de esa anestesia y no sentimos nada. Ah, mataron a fulanito, le dieron unos tiros. No nos conmovemos, de verdad. No hay empatía, no hay identificación. Porque si lo hacemos, realmente dolería mucho más. Y eso es supervivencia. Y como sucede a diario con tanta frecuencia, imagínate, no se saldría de una conmoción para entrar a la siguiente. Y entonces eso ha afectado la empatía, eso ha afectado el reconocimiento en el otro, eso ha afectado el buscar las semejanzas que tenemos con el otro, y entonces nos vuelve como unos seres muy fríos cuando en realidad no somos así. Y eso hay que tener entonces educación emocional. Yo creo que esto, esta frialdad emocional, es una frialdad reactiva y tenemos que salir rápido de esto, tenemos que comenzar a sentir, pero sí, porque hay algo muy grave. Si no tenemos el placer y las emociones, en la alegría la buscamos en el dolor, la buscamos entonces, comenzamos comportamientos muy sádicos, ya nos causa risa y tenemos que llenar ese placer con el dolor del otro, o el dolor propio. Eso sí es una locura, ¿no? Y eso es falta de salud mental. Entonces tenemos que prevenir esto y el diagnóstico de la parte emocional es de realmente, ojalá, y lo repito y lo repito cada vez, ojalá que alguien me rebata esto y tenga razón. Claro. Y lo que yo he encontrado no sea verdad, ojalá. Claro. Bueno, ojalá, y vamos a continuar haciendo esto porque estamos como desodando aquí una cebolla para ir a lo profundo, justamente, al núcleo de los problemas. Y que nos va a dar la oportunidad de plantear el tratamiento que dijimos aquella primera vez. Claro. Porque si tenemos un diagnóstico, podemos tratar. Claro. Y si el diagnóstico ha acertado, sí, claro que existe. Con todos los que somos los venezolanos, claro que existe. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Jacqueline.